Por eso, mirá, hasta Pito Catalán, mi hijo Pito Catalán es nuestro youtuber patagónico. Le podemos dar un fuerte aplauso al amigo que siempre difunde nuestra música, difunde los grupos de la iglesia. Él es como el Chivichurri, donde hay una fiesta, ahí está. Gracias Pito querido, porque nos hace el aguante también con grupos de los amigos de ahí. Así que bueno, mañana nos vamos a llevar de a caballo, del pinchero nos vamos a llevar. ¿Sí? Si querés ir, vamos, estamos con una bolsa.